100% Salsa Ese tema como le gusta a mi DJ Estelares de la Salsa Adelves vamos a ver lo que dice Cienfila Gracias como he cambiado por ti Por favor acepta mis actos y quiere ver Ahí está para mi pinche compadre Rafiki Zol Porque yo te quiero mucho Si señor Cuando lo quieres te escucho Tu mejor amigo soy Salsa Estelares de la Salsa Estelares de la Salsa No percibo en ti lo mismo amor Y es por eso que te digo amor O tu cambias o me voy No te voy a querer Algo me, algo me, algo me, algo me, DJ No te voy a adorar No te voy a querer No te voy a adorar Pero yo, no percibo en ti lo mismo amor, y es por eso que te digo amor, o tú cambias o me voy. Estelares de la Salsa, Estelares de la Salsa, Estelares de la Salsa. No te voy a querer, porque te entregaron toda mi vida, siento tu mirada tan falsía. No te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a adorar, auto lo quiere y lo comprende. No te voy a querer, no, 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 no. No te voy a adorar, si tú cambiaras, yo sería tan feliz. No te voy a querer, amor, 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 amor. No te voy a adorar, porque si cambias, seré un hombre feliz, muy feliz. Al sabor. Ahí está para Skincanet 2000. Ahí está para Skincanet 2000. No te voy a querer, no te voy a querer, eres todo para mí, no te voy a adorar, yo daría mi vida por tu amor, no te voy a querer, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho mi vida, no te voy a adorar, tú eres la razón de mi ser, pero te voy a querer. No percibo en ti lo mismo, amor, no te voy a adorar, cuando tú quieras te escucho, yo soy tu mejor amigo, no te voy a querer, y es por eso, mira, te repito que no te voy a adorar, y yo te insisto y repito lo mismo, no te voy a querer. Oye, 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 mi amor, por última vez te digo, no te voy a adorar, oye, qué sabor, mira, te cocaine, porque si no te vas, no te voy a querer, y es que yo daría mucho por tu ausencia, no te voy a adorar, yo me resignaré al final. Y ese tema se va a mirar Ándale pues, hasta ahí Algo de la música salsa, claro que sí Nosotros continuamos Esta es la presencia de tus grandes amigos Sonido Caneo, buenas noches, continuamos Vamos a continuar Desde luego con más temitas Hoy en esta gran ocasión Entramos ya a lo que es Nuestra recta final, desde luego Esperando que hayas pasado Un rato súper especial Y desde luego, por qué no, una velada Súper especial, adelante pues, así que Nosotros continuamos El Cristo Aumenta la presión Es Cristo Es Cristo Aumenta la presión 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 El Cielirio Total Así que nosotros continuamos Ultra Ritmo Ultra Ritmo Ultra Ritmo Así que nosotros continuamos Y luego vamos a continuar Con más temas Hoy en esta noche Continuamos Continuamos con más temitas Más música para ti Algo de la música salsa Las clásicas de la música salsa Muy a la manera Muy al estilo del Caneo Para ti esta noche Salsa Estelares de la salsa Estelares de la salsa Ándale pues Vamos a bailar Ritmo de la música salsa Para ti Hoy en esta noche 100% Salsa Oiga joven Esa es la chica Del pelo marrón Que me tiene ratonado Oye el sabor mirar En el autobús Ha reducido en mi silla El sabor mirar Oiga joven Esa es la chica Que me está sentada Esa es la chica No sé Esa es Sí Tiene ratonado Viva yo montado En el autobús Ha reducido en mi silla Viendo la vida pasar Por la ventanilla Una gota en el cristal Oh mamá Comandando la lluvia Vitos de carros De infernal Oh mamá En la silla Con su puya Hasta que me sacó De mi espacio El aroma sensual De una luna No es que a mi lado Se vino a sentar Una chica Estelares de la Sosa Sonido Hola DJ Ya te vas a mirar 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 Va a durar Va a durar Va a durar Va a durar Ya te vas a mirar Ya te vas a mirar Y con ustedes El chico del pelo duro El nene Vaya nene La Paz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la lejanía ya se va cubriendo el cielo En el horizonte va la luna a despertar En la lejanía parece llorar La primera gaita en la invencidad Y en la lejanía parece llorar La primera gaita en la invencidad Ya se va formando poco a poco la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!